La Niñez de Rubén Darío transcurrió en la ciudad de León, criado por sus abuelos Félix y Bernarda, a quienes consideró en su infancia sus verdaderos padres. Su espíritu autodidacta le permitió desde pequeño ser un lector voraz. Fue un lector voraz, incluso él mismo lo destaca en su autobiografía, la cantidad de libros inimaginables que se había leído a la edad de cuatro años, cinco años, el Quijote, la Biblia, las mil y una noches y una serie de libros que señala. Entonces la lectura para cualquier escritor, poeta, novelista, para cualquier artista es el primer elemento de inspiración. Aunado a eso, claro, están sus enormes capacidades, su imaginación creadora. La inspiración literaria del Príncipe de las Letras Castellanas es diversa. Esta surge de la experiencia con el amor, la espiritualidad, la naturaleza y la vida. Él lo dijo con sus palabras, que su musa era una musa de carne y hueso. Él no se dedicó a exaltar mujeres incorpóreas a la manera de los románticos, sino que sobre todo exalta las diversas formas de belleza, ¿no? De saber relacionar su subjetividad con el mundo que le rodeaba, ¿no? Tanto el mundo social como el mundo paisajístico, más las experiencias adquiridas en las lecturas de los autores que lo inspiraron, que lo motivaron a ser escritora, ser artista. Pero en estos 150 años en que conmemoramos su nacimiento, Darío nos dejó el mejor ejemplo a seguir. Pero mientras tanto, como nicaragüenses, como americanos, tenemos la obligación de seguir profundizando en la obra de Rubén Darío, convertirnos en grandes lectores. Esa fue la gran lección que Rubén Darío le enseñó a Leopoldo Lugones, a Juan Ramón Jiménez, a Jorge Luis Borges, a Federico García Lorca, a Ernesto Mejía Sánchez. Hay que ser un lector voraz. Gracias. Gracias. Gracias.